El último orador de esta ceremonia es el mejor actor premiado por la Academia y Mensajero de Paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio. Gracias, Secretario General, por el honor de dirigirme a este órgano. Y gracias a los distinguidos líderes climáticos reunidos aquí hoy, que están listos para tomar acciones. Como mensajero de la paz, he viajado por todo el mundo los últimos dos años. He visto ciudades como Beijing ahogadas por la contaminación industrial, antiguos bosques boreales en Canadá que han sido arrancados y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En India conocí granjeros cuyas cosechas fueron literalmente lavadas. En este país atestigué el aumento del nivel del mar inundando las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciares desaparecen rápidamente, más allá de las predicciones de los científicos. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje absolutamente me aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación. Pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo. ¿Sí? Hemos logrado el Acuerdo de París. Más países se han reunido para firmar este acuerdo hoy que por cualquier otra causa en la historia de la humanidad. Y esa es una razón de esperanza. Pero por desgracia la evidencia nos muestra que no es suficiente. Un cambio masivo es requerido enseguida. Uno que lleve a nuevas conciencias colectivas. Una nueva evolución colectiva de la raza humana, inspirada y habilitada por un sentido de urgencia de todos ustedes. Podemos felicitarnos mutuamente hoy, pero no significará absolutamente nada si regresan a sus países y fallan en presionar más allá de las promesas de este histórico acuerdo. Tras 21 años de debates y conferencias, es hora de declarar no más charla, no más excusas, no más 10 años de estudios, ya no permitir a las compañías de combustibles fósiles manipular y dictar las ciencias y políticas que afectan nuestro futuro. El mundo ahora está observando. Ustedes serán elogiados por las generaciones futuras o denigrados por ellos. Ustedes son la mejor esperanza de la Tierra. Les pedimos protegerla. O nosotros y todas las cosas vivientes que apreciamos serán historia.